F. Spindage Hey, hey, rapear con Joker Para mí no es un desafío De hecho tú eres Joker Yo quería uno bueno Me río Hey, y me voy con tus lágrimas Porque no eres estratégico No ganan tácticas Te van a lapidar Mis formas de empezar Yo tengo la nación Que me viene a apañar En cambio, hermano Tú no estás en el lío Después diré a mis hijos Que rapeaba con sus tíos Tengo a Carlos Y tengo a En Secreto Tengo al guatita también Que se gana mi respeto Tú eres bueno Pero te falta intelecto Te reta tu madre Para mí no eres un reto Así que no, no No me jodas Eres simple Mi pro solo viene a tirar un chiste Ey, pero da cringe Yo simplemente saco lágrimas Pues serán tus días grises Así que no vengas a hablar De la inteligencia Tú quieres hacer reír Es tu demencia Pero en verdad te digo en el free Los que más hacen reír Son buenos pa' sufrir Y él sufre por dentro Se le ve en su cara Quiere verse contento Levantar la grada Pero está claro Que a la grada No le agradas De hecho La grada Te mea Pana Tiempo Joker ¿Qué tienes que decir? Spin that shit Y F Está loco hermano Una locura bro Ese puño en el aire Una locura hermano Put your hands up Ay, ay Put your hands up Uh, uh Put your hands up Toda esa mano arriba Papi Que le voy a prender candela Put your hands up Vengo aquí yo Haciendo freestyle De arriba a abajo Como yo, yo Esto es rap criollo Me quiere tirar Un simple ramita Un tallo Yo un cogollo Me lo fumo Lo enrolo Ella me quiso batallar Entró en su juego sola Pero yo aquí juego solo Porque ella no se compara En dribbria la bola Como divide el cice Cice Mi peligroso ritmo Como si lo es Si lo es Una, dos Yo lo sé La tengo bailando Contigo acabaré ¿Qué pasó? Mi hermana Dice Yo rapeo violento Yo la calle la represento ¿Quiere batallar contra un maestro? ¿Qué mierda me va a hacer La NEA de los pulentos? Si no tiene actitud Si la puta NEA eres tú Rapeando en el club Por eso es que No tiene virtud Enea pero de físico No rapea como Anita Tijuxo Una más Eso es rap chileno Si yo le digo rap Tú me dices chileno Rap Chileno Rap Chileno Una batallera Al frente de un rapero Fuera Ok Ok Son Vamos con la vuelta Parte yoga Termina KMC Pista de Pablo Rivera Familia estamos o no Estamos o no Rebe Rebe Sligase Ay Muchas gracias a toda la gente por la energía De un muy bonito día Ok 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 Nica 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 no me importa lo que diga Siempre yo rompio la liga Tu rapiada no me intriga Quería que sacara mi modo gorila ¿Por qué? ¿Por qué maguila? Ja No le espabila de la esquina Del delivery Que tengo yo Por eso a mi le doy Riverí Como un pase cuando me Del referí No sé a lo que tú te referí Es mejor la nemesis ¿Qué decís? Ella no sabe qué decir Se pone a los guantes Para combatir Entrás a tu juego Que no podrás salir Punto aparte Te apunto arte En este mundo gira todo En un segundo constante Yo soy un vagabundo De pogla de under Por eso es que te corto Con cortos puntantes Cuando hago arte Traje gun bars Otro game Otro juego Otro rap Otro estilo Motherfuck Representando en mi especialidad Dime que quieres Quieres level Dede level Es muy chévere LMT3 Por eso tengo el saque Como featherer Estoy loco Estoy loco Loco tampoco Mira como exploto Devota Yo soy devoto Exploto el terremoto De la octava No sabe cómo se clava No tienen inteligencia Quería probar un poco De mi sapiencia Quería batallar Asume las consecuencias Estoy loco por dentro Yo no reboto Con otro Santiago centro Discúlpame Que yo me aferro Le traen un chihuahua A un perro Cielo Cielo Cata ¿Qué tiene que decir la gata? Yo, yo F Sfindas Cielo El viene y te escribe una canción Pero sabe que no domina la improvisación De Ana Tiyuk, viene a hablarme, vibró Él no limpia su pieza, ha hecho el aseo Dos, dos veces, porque a nadie estremece Pa' que tú cache que pasan y pasan los meses Los años, también, yo subiendo peldaños Y de mi vez que ganarte no me parece extraño Es un regal Ey, no hay energía De hecho yo te alabo, esa es mi filosofía Porque eres un gran amigo, lo sabía Pero en verdad no es la misma energía que tú tienes Sorry, a veces se me va Como que me altero, pero tengo la particularidad Yo te pa' de asombrar Y tú no tienes más ideas que calcular en mi bra A veces vuelve, tiro punchline Solo pa' que me recuerde Te estremezco, merezco lo nuestro De hecho ofrezco más de lo que resuelves Esa lírica sencilla te aniquila Te domina, me motiva Te tiro pa' la canaleta Para que eres rap, pues yo tengo la receta Feca Va la última Disfruto mucho de rap a hacer acá Me gusta la manera en la que me vienen a Alabar Ey, cuando hago rap ¡Bien! ¡Bom! Muy bien, muy bien No hay ese apoyo, no hay esa energía ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Batallón! 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 Viene el segundo round 4x4, dos minutos libre Beat de Setojo Como terminó KMC, parte KMC Y termina Joker, ¿ok? ¿Estamos o no estamos, familia? ¿Estamos en Club Chocolate o no estamos en Club Chocolate? En fin, spin that shit Yo, ey, 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 ey En tres, dos, uno, ey, ey Joker no me da nada de nivel De hecho, me hablas de los gorilas Estás velado como gel Pero no tiene nada en el free De hecho, tú poleras del real Tú eres Real Mandril Yo soy Real Madrid Y algo me encaja Que soy el que baja por barajas Tú no sabes de talento Es porque soy el Joker yendo pa'l aeropuerto Gano al aeropuerto Pero viniste volado Por cierto, un acierto Yo lo hago y te gano, por supuesto Hubieran traído a Teo, por supuesto Por supuesto Otro hombre, otro corte Le doy el corte con el DJ On their face Yo fumo every day Porque soy snob dog evadiendo la ley Evadiendo la ley que rompe Pero saben que verdad mi rap lo corrompe Me habla de la ley Pero él no es noble Tú tienes la ley Pero yo aquí pongo el orden Van arriba de la escena La ley la trae el sistema Pero esos son problemas Que se meten por la pena Yo no quiero tirar con todo lo que se envenena No voy a tirarte porque ya me diste pena Ya me diste pena Te hice llorar Pero yo soy buena Lo hago en particular Con la pena yo te hago llorar Tú haces reír Pero no logras lo mismo Yo sí logro emocionar Sí Yo, yo hago reír Todos nos vamos a reír Pero estamos riendo de ti Hey Junto a todos mis amigos En cambio ellos están riendo conmigo Están riendo conmigo ¿Dónde está el content? Parece está contenido Hey Lo mío es corrosivo De hecho es un domingo plácido Mi amigo Explota la noca Choca el vocabulario Se boca y rebota Esta idiota no es de barrio Yo tengo buen abecedario Arte culinario Porque Joker se come en los escenarios Ey Yo te corrompo De hecho tranqui hermano Yo te meto tranqui al horno Me habla De efectos culinarios Lo trastorno Pero de hecho Si te acabo de meter al horno Al horno Fue una estupidez Batallar conmigo El error del mes Es lo peor que escucho Pero bueno KMC Te queremos mucho Adiós Adiós Pasa Joker Cata 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 La gente Muchas gracias por el apaño Hoy en día Siempre uno está entrenando Para demostrar nivel Pero esto es Leyendas del Free Siempre agradecer De venir hasta casa Avante KMC Cata 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 Cata